Música Quiero saber quién es el responsable Necesito de medidas No, hace dos horas que me fui con esto ¿Quién es el responsable? Música 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 Yo soy querellante en la causa que trata de mostrar la responsabilidad política de los funcionarios del gobierno de la ciudad en lo que fue la represión del Borda del 26 de abril del año pasado Hoy venimos a la Cámara del Crimen a pedir que se confirme el procesamiento de Horacio Jiménez y a pedir que se revoque el sobresedimiento de María Eugenia Vidal de Guillermo Montenegro, de Daniel Chahín y de Ricardo Pedace porque tienen responsabilidad política directa en lo que fue la represión del 26 de abril Yo creo que la sociedad entera está preguntándose sino cuestionando que el Poder Judicial no funciona con la independencia que por lo menos está concebida dentro de la Constitución Nacional Hay una demostración muy firme de eso que es lo que hizo el juez Jorge Adolfo López con nuestra querella que sin haber hecho una sola investigación o haber llamado indagatoria a un solo funcionario político del gobierno de Mauricio Macri sobreseyó a todo el mundo cuando nosotros apelamos, afortunadamente la Cámara revocó todos los sobresedimientos incluido el de Macri y le ordenó investigar y cuando nosotros, mediante pruebas contundentes que obran en el expediente demostramos la vinculación o la responsabilidad política de los funcionarios macristas con la represión el juez López procesa a Horacio Jiménez entendemos nosotros que tratando de poner a resguardo a los funcionarios políticos quizás sea porque Guillermo Montenegro es miembro de la familia judicial y porque no existe la independencia de los poderes por lo menos de parte del juez López Bueno, la verdad que estamos aquí acompañando a los compañeros de ATE legisladores de la ciudad dirigentes, muchos de los que estuvimos aquel día en el Borda, el día de la brutal represión en que el gobierno de la ciudad para demoler el edificio de los talleres protegidos terminó en una terrible represión donde hubo heridos donde no se respetó lo que debe ser una de las cosas más respetadas en cualquier contexto de represión inclusive de guerra que es un hospital público inclusive un hospital de atención de salud mental donde había pacientes donde fueron agredidos también periodistas legisladores bueno, lo que todos recordamos que no debemos olvidar porque fue uno de los hechos más terribles que protagonizó el gobierno de Mauricio Macri y sin embargo a veces queda como en el olvido la realidad es que estamos esperando una resolución judicial aquí de Cámara para ver si se confirma el procesamiento de Luis Jiménez el segundo de la policía metropolitana que estuvo al frente de los hechos entendemos que falta procesar otros responsables por supuesto como el ministro Montenegro como Pedace como otros funcionarios de la ciudad que tuvieron sin duda responsabilidad en ordenar la represión Bueno, en el caso particular del Borda y en el caso general de cómo acciona la justicia de la ciudad en relación a las políticas públicas que implementa el gobierno de la ciudad es claro que la justicia muchas veces sirve de escudo para poder llevar adelante estas políticas liberales estas políticas que si no es a través de la represión a través de la violencia a través de la coerción muchas veces son imposibles de aplicar porque por supuesto son resistidas por el pueblo de la ciudad y por los diferentes sectores sobre todo los sectores que hoy se paran en defender al Estado en defender la cuestión pública Yo pienso que esta vez me toca a mí pagar toda la vida fiesta guardarme con sol un libro y puntual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!